Hola a todos. Hoy, como podéis ver, tengo preparado un vídeo de Halloween. Vamos a estar decorando calabazas mientras respondo a todas las preguntas que me habéis hecho en Instagram. Así que, ¡empezamos! Pero antes os voy a dejar con un clip de... ¿Cómo comprarme las calabazas? Nosotros en el Carrefour comprando las calabazas. Aquí lo tenéis. ¡Hola! Bueno, pues estamos aquí en el Carrefour y vamos a comprar la calabaza para decorarla ahora. Vale, venga. La estamos buscando. Busca la fruta. Y la verdura. Aquí está... Mira qué mona. Súper mona. Vale, ¿cuál nos vamos a llevar? La más grande. ¿Esta? No sé, cójela tú, que yo no sé de calabazas. Y... esta. Espera, yo quiero café. Esto es mi traje. No, no. Esta para ti, Iván. Vale, bueno. Pues ahora sí que sí. Me quito el sombre. Vamos. Y comenzamos con la calabaza. Vale. Eso va a ser nuestra basura. ¿Vale? Primero lo que vamos a hacer es cortar como que nadie puede ser triangular así. I'm filming. No. Entonces se puede cortar en triangular o en círculo. ¿Qué vas a hacer? En círculo más fácil. Vale. En círculo. Vale. Vas quitando. Bueno, la primera pregunta de todas es la que más se ha repetido más o menos. Así que lo voy a responder para todo el mundo. Y bueno, la respondí en mi último vídeo. Mi último y único vídeo de preguntas y respuestas. Que os lo dejo por aquí si queréis. Y bueno, pues... Resulta que en el verano de 2014. Yo estaba en casa de un amigo. Y bueno, pues haciendo el tonto. Grabamos un vídeo de una canción. Lo empecé en plan de broma. Pero yo quería acabarlo y quería editarlo y hacerlo guay. Entonces una vez que lo acabé. Pues digo, oye, ¿por qué no lo subo a Youtube? Y bueno, total. Ese vídeo lo subí. Y... Tuvo como mil visitas en muy poco tiempo. Y digo, bueno, venga, voy a hacer más. Y pues nada. Acaba haciendo muchos videoclips. A la gente le gustaba. Me empezó a gustar más lo de grabar y lo de editar. Y hasta hoy. Ya he quitado esto. Le he quitado las semillas de estas feas. Y voy ahora a quitarlo. Puedo gastarlo. ¡Yay! ¡Mira que cuero! Me huele tan mal. Huele a tomate. La segunda pregunta me la hace Tomás Aguado. Y me pregunta que qué estudio. Y estudio, pues, segundo de bachillerato. De sociales, de ciencias sociales. ¿Qué es aquello que menos soporte que los demás? Pues... No me gusta la gente que se metan en la vida de los demás. O que quieran controlar toda su vida. ¿Sabes? En plan, tú tienes tu vida y los otros tienen la suya. O sea, no te metas. Sara me pregunta qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre. Pues, aparte de grabar vídeos haciendo cosas raras, como estáis viendo ahora. Todo lo que sea relacionado con fotos, editar, redes sociales, me gusta salir con mis amigos. Me encanta escuchar música y... Isa me pregunta que si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿Ser invisible o sabes lo que sabes y todo? Pues, a mí lo que me gustaría sería viajar en el tiempo o teletransportarme porque a veces da mucha pereza andar. No, pero teletransportar te vas en Los Ángeles. Ya, también. Y también curar a la gente. O sea, si a lo mejor tiene una enfermedad, pues lo curo. Y si yo tengo una herida, pues me hago así y me curo. Si pudiera cenar con alguien vivo o muerto, ¿quién sería? Pues, me encantaría cenar con Melissa Violet, que es una youtuber que está muy loca y me hace mucha gracia. Así que yo cenaría con ella porque sería la risa. Carlos Sanchín me pregunta, ¿me? Y yo le respondo, ¿me? Vale. Y también me pregunta, ¿haces algún deporte? ¿Qué quieres hacer o estudiar? Pues, deporte no hago ninguno. A veces voy a correr por ahí por el paseo marítimo. Vale, voy al gimnasio, pero eso no es un deporte. Pero bueno, que hago ejercicio, vaya. ¿Y qué quiero estudiar? Pues, quiero estudiar comunicación audiovisual. Patricia me pregunta, si pudiese viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde irías? Pues... Yo. Pasando. A mí me encantaría ir al pasado, pero como ya ha pasado, pues tengo más curiosidad por el futuro. Vale, Amanda me ha hecho muchas preguntas y la primera es, ¿vivir en la gran ciudad alejada de la civilización? Pues, sí. ¿Por qué no? Si pudieras elegir, ¿cómo te habrías llamado? Pues... No sé, la verdad es que mi nombre me gusta mucho porque es original y no lo tiene mucha gente, así que... No me cambiaría de nombre. Amanda dice, ¿cuál es tu peor pesadilla? Una vez soñé que tenía un vaso de agua y me lo bebía y me equivoqué y era agua oxigenada en vez de agua y me estaba ardiendo por dentro y luego cuando me desperté notaba como me ardía y me asusté mucho. No sé, es que no tengo muchas pesadillas, ¿sabes? ¿Qué pasaría si Pinocho dijera mi nariz crecerá ahora? Pues que le crece o no, no sé. ¿En qué idioma piensa un sordo? ¿En mi idioma? ¿En el gesto? ¿En qué idioma piensa un sordo? Y si nunca ha escuchado ninguno. Yo creo que no tienen un idioma, sino que hacen las cosas por impulso del cerebro, ¿sabes? No sé. Piensa las cosas, pero en ningún idioma. ¿En ningún idioma? Ningún idioma, ¿sabes? ¡Lia, you're so good! Mirad la calabaza machuca que ha hecho la luna de Samia. Mejor que no seas así. Es un pirata. ¿Y si vivimos en un sueño y dormimos en la realidad? Pues mi profesor de filosofía nos ha hecho esa pregunta muchas veces, pero no, yo creo que ha hecho la realidad y no es un sueño. Si solo podrías comer una comida toda tu vida, ¿cuál sería? Yo creo que sushi, porque te le puedes meter aguacates, salmones, lo que sea. Yo creo que la pizza, porque se la puedes doblar, la puedes meter con queso, sin queso, con tomates, sin tomates. Puedes poner lo que tú quieras. Puedes poner mutera. ¿Qué es lo que te da más miedo? Pues no sé quedarme solo, en la vida, ahí no tiene a nadie. Lo que me da más miedo es llegar a los 40 años, mirarme en el espejo y no haber hecho nada a mi vida. No haber tenido ninguna pareja, no tener nada de estudios, no tener nada de trabajo, no tener un coche, no tener una casa, no tener hijos, no tener nada. ¿Qué es lo que más te gusta del turismo? Yo creo que mi creatividad, porque a veces se me ocurren muchas cosas que a la gente casualmente no se le ocurren. También me gusta que si tengo que hacer algo, lo hago, ¿sabes? En plan, no lo dejo en plan... No, no, si digo algo, lo hago. ¿Crees en el destino? No sé, yo tengo dudas. No sé si el destino lo creamos nosotros. Yo no creo en el destino. Tienes que trabajarlo tú, por tu cuenta. Marza Santos dice, si tuvieras gran cantidad de seguidores, un millón de seguidores, y estuvieras en la universidad, ¿dejarías tus estudios por YouTube? No, no nos dejaría porque YouTube no es mi trabajo, ¿sabes? O sea, yo estoy estudiando para luego tener un trabajo y para tener unos estudios. Yo creo que sería capaz de hacer las dos cosas a la vez, como estoy haciendo ahora, ¿sabes? ¿Podrías estar una semana sin móvil? Yo no. Yo sí, yo sí, porque... Sin WhatsApp, sin comentarios. Vale que no me voy a poder comunicar, pero a mí me da igual no comunicarme o no subir una foto o lo que sea, ¿sabes? Ya no lo veo. Si no tienes móvil una semana, no puedes ver lo que tienes de niño. ¿Te gustaría hacerte algún día un piercing o un tatuaje? Eh... Tatuaje, no. Porque mi piel es muy sensible, además no me gusta tener algo... No sé... Permanente. Permanente. Prefiero que mi piel esté como es de verdad, ¿sabes? Y piercing, yo creo que tampoco. Porque no sé, en realidad no creo que me quede bien con ninguna. Vale, Alex Jiménez me pregunta, ¿trap? Pues sí, la verdad. Sí, la verdad que sí. Paula Jiménez me pregunta, si tuvieras que elegir un solo sitio para vivir el resto de tu vida, ¿cuál sería? Fuera de España solo estaba en Estados Unidos, en Italia y en Portugal, así que no sé, tendría que conocer el mundo. Pero de esos tres sitios, Estados Unidos me gusta, pero no para vivir. Cualquier sitio de Europa bonito. Marta Santos me va a preguntar, ¿qué superpoder tendría? Y bueno, yo le respondí, o teletransportarme o viajar al pasado o al futuro. Y bueno, para el tiempo también está guay. Sí. Para el tiempo. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Y bueno, la verdad es que yo hago más vídeos que veo, la verdad. No veo muchos, muchos vídeos de YouTube. Pero sí que tengo mis favoritos, que son Alyssa Violet, como os he dicho. Conor Franto también. Y Amelia Gessin, que es muy graciosa también. Y... ¿En españoles? Y en españoles ninguno lo veo. A mí me encanta... Eh... Conan Gray. Eh... Kelsey Simone. Y... Y... Y Zedopa. ¿Serie favorita? Bueno, pues ya he visto pocas. Pero bueno, yo creo que mi favorita es Pequeño Mentiroso. Porque hay muchos dramas, y muchos asesinatos, y misterios, y me cago. ¿Favoritas son Skins? Sense8. José Chao me pregunta, ¿piensa vivir algún día de YouTube? Y bueno... ¿Vivir de YouTube? No creo. No creo que viva algún día. Pero bueno... Si os suscribís a mi canal, quizás vaya creciendo poco a poco, así que ayudadme. Fall in Darkness me pregunta, ¿cuál es tu estilo favorito de música y por qué? Sería el country, porque... Por muchas cosas. El sonido del banjo y del violín. La verdad es que... Me encanta. No sé, creo que es el estilo de música que mejor cuenta las historias, y lo dice con detalles, y la verdad es que me gusta mucho. Últimamente me encanta el trap. Estela me pregunta, ¿cuál es tu objetivo y qué es lo que te propones conseguir? Y eso. ¿Vale? Conseguir... Bueno... Objetivo yo realmente no tengo ninguno. Yo simplemente busco lo de YouTube. Hago vídeos para divertirme y... Y que le guste a la gente, y así pues también practico y nuevas formas de editar y de grabar. En realidad no tengo ningún objetivo. Isa me pregunta, ¿qué películas prefieres ver? ¿Miedo, risa, amor, comedia? Argumenta tu respuesta. Vale, las películas de miedo... No me gustan nada. No he visto nunca ninguna, pero es que solo con el trailer ya me cago. O sea que... De miedo, nada. En serio, es que no me gustan. A mí me gustan las cosas bonitas. Me gustan las pelis de risa. Aunque sean malas, pero por lo menos me río, ¿sabes? Y las de amor también, las de misterio y eso. En verdad las de dibujitos también me gustan mucho. Las típicas pelis de dibujitos en plan, ah, monstruo S.A. y cosas así. Las pelis de navidad también me gustan mucho. En plan, aunque sean muy típicas, pero no sé, me gustan mucho pelis de navidad con la cantita. Y película favorita, pues... La de Harry Potter. Hemos tenido un problema técnico porque la cámara se nos ha apagado. Así que ahora vamos a responder las preguntas que nos quedan. Ya con las calabazas hechas, porque ya las hemos terminado. Aquí las tenéis. Y bueno, pues vamos con las preguntas. Si existiera la posibilidad de reencarnación, ¿en qué te reencarnarías? ¿O en quién? Vale, pues yo creo que primero me reencarnaría en un famoso o alguien así en plan que vayacitos muy chulos porque tengo curiosidad, pero no por mucho tiempo porque en verdad me aburriría. Y luego pues me reencarnaría en cualquier animal, sobre todo yo creo que un pájaro o un ángila o algo así que huele porque tiene que estar todo guay, me lo has visto desde arriba. O una hormiga porque también quiero ver como las hormigas ven todo enorme. ¿Existe alguien con el que te identifiques? Con Sonia en verdad me identifico porque... A ver, no es que me identifique, pero siempre que hacemos algún ejercicio o algo así siempre tenemos los mismos fallos. O hacemos las mismas cosas bien. O, por ejemplo, ella nació el día 22 y yo soy el número 22 en la lista de la clase. Y al revés, o sea, yo nací el día 6 y ella el número 6 de la clase. Entonces como, pum, conectado. ¿Cómo se calcula la probabilidad, la probabilidad condicionada? Pues yo que sé, Andrea, dímelo tú que hoy hemos tenido el examen de mate. La probabilidad condicionada de A, sabiendo que va antes o de B, es la probabilidad de A en descripción B partido, la probabilidad de B independiente, si es dependiente o E. Y ella dice que le ha seguido mal el examen de mate. ¿En serio? Isa me pregunta, si te dijeran que vas a ganar 20 millones de euros, pero solo si matas a alguien o por el contrario mueres tú, ¿qué preferirías? Pues obviamente yo no quiero morir, así que lo siento, mi vida va antes y pues qué pena, mato a una persona y tengo 20 millones de euros. Sí, eso muchísimo mejor, a ver. Yo lo siento con la persona. Y mi última pregunta es de Luzmila y dice que... ¿Cuál es la mejor anécdota que tienes de Halloween? Bueno, no sé, yo creo que en realidad todo Halloween me lo paso muy bien, ¿sabes? Hago más o menos lo mismo. Fui con mis amigos por ahí a la calle, la liamos un rato y cogemos caramelos, pero... Más que una buena anécdota te puedo contar una anécdota un poco mi peor Halloween, ¿vale? Y bueno, pues fue que éramos tres amigos y fuimos a la calle un poco tarde ya, y entonces la casa casi ninguna nos abrió y acabamos con tres caramelos, un poco triste. Fue como, no sé, todos los niños ahí con pechas de caramelos pasándose los dos vingos y nosotros nos quedamos tres solos. Y bueno, pues hasta aquí la pregunta y este es el resultado, como podéis ver. Esta es mi calabaza y esta es la de Sonia. Yo le quería poner unas cejas porque necesita su expresión y si se acerca más hay pestañas porque... Es verdad. She's extra. La mía es mi primera calabaza, por eso está tan fea, ¿vale? Pero bueno, yo... Lo he intentado. Y le has puesto mucho amor. Y le he puesto mucho amor y me lo he pasado muy bien haciendo. Bueno, y ahora pues os voy a dejar un tip con todo este set que tenemos montado y así guay. Que nos ha gustado hacer con él, ¿no? Todo para vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.